Reincorporado al trabajo luego de la intervención quirúrgica, nos vemos bien. ¿Cómo lo va? Buenos días, ya estamos reincorporados acá al trabajo luego de la intervención programada. Gracias a Dios todo salió muy bien. Y bueno, afrontando de nuevo la tarea que nos ha puesto acá, nos ha encargado, nos ha encomendado la gente a través de su voto. Bueno, trabajando ustedes han visto, acá todos los días hay una vasta tarea por ahí de afuera, no se ve, pero todos los días se trabaja fuertemente en diferentes temas que beneficien en definitiva a la sociedad de Chilecito. Así que bueno, disponibles acá y dispuestos a seguir con nuestro trabajo. Y mucha gente afuera esperando hablar con usted, parece ya desarrollo social esto ya. No, pero la gente viene por diversos temas acá, o sea, no todos los que están afuera hoy están esperando, pidiendo algo, sino que vienen por temas de mucho que ver con la tarea legislativa que hay acá en el Consejo, viene gente a pedir declaraciones de interés, vienen a pedir tratamientos en ordenanza, vienen a dar su opinión. Nosotros acá hemos dicho que vamos a hacer puertas abiertas y lo estamos cumpliendo. Todo el que quiera venir a tratar o a pedir alguna información, también estamos abiertos a eso. Esta mañana casualmente hemos tenido una reunión con gente de informático y la gente de archivos porque queremos digitalizar lo que es todo el digesto que tenemos acá en el Consejo Deliberante para que tanto ustedes como toda la sociedad tenga acceso a la información y a toda la legislación vigente en el departamento de Chilecito. El Consejo Deliberante de Chilecito es uno de los más amplios en cuanto a legislación. Se está trabajando, se va a hacer una inversión importante para equipos informáticos y de escáner porque se levantan todas las ordenanzas a imagen para que puedan tener acceso. Bueno, son tareas que vamos haciendo en el diario que por ahí de afuera no se ven, pero que es importante porque si queremos mejorar la forma democrática que tenemos hay que brindar bastante información de la sociedad para no ser un Consejo Deliberante puerta cerrada. En las últimas horas, básicamente, hemos escuchado justamente en los diferentes medios de comunicación y además en la palabra de algunos concejales, concretamente de Miguel Pedone, del Frente Circo Riojano, hablar sobre el tema del shopping de Chilecito, centro comercial. ¿Cómo está la situación? Habló de que no está habilitado. ¿Qué información puede brindar con respecto y certeza al tema? Bueno, las opiniones que él brinda son opiniones de él, ¿no? Él participa y trabaja acá con nosotros y está al tanto de la información que nosotros manejamos. Yo he hablado en muchas oportunidades respecto al Centro Cultural con el Consejo Deliberante. El Centro Cultural tiene un proceso de habilitación en el municipio iniciado y con el que está funcionando, donde nosotros le damos de parte desde el municipio el marco para los requisitos mínimos e indispensables para que puedan funcionar a medida que va avanzando un proceso definitivo de habilitación que es mucho más amplio. Quiero decir que ese trámite se ha realizado, que lo está haciendo la comisión que lleva al frente del shopping, que creo que es uno de los locales de Chilecito que más seguridad y más requisitos cumple, porque se ha hecho de acuerdo a normativas que nos ha exigido tanto Nación como Provincia, como Estudio de Arquitecto, para que eso pueda funcionar en la actividad comercial, con salidas de emergencia, con escaleras hacia los laterales, con una escalera principal, con una escalera mecánica que está en proceso de colocación, que está en Chilecito pero que lleva un proceso de colocación, que por ahí muchos se escuchan, que se habla, que no está, que no está, que no la han comprado, que se la han llevado, pero en realidad el Consejo Deliberante está en conocimiento de que la escalera está en Chilecito, que hay un contrato con la empresa que la vendió, que incluye la colocación de la misma, porque es un contrato de llave en mano, que se le llama, donde ellos tienen que venir y colocarla, traer una grúa que no existe en Chilecito, sino que la tienen que traer de capital para poder llevar adelante la colocación de esa escalera. La escalera que ya ha sido rendida mediante la factura de compra, mediante la constatación de la llegada a Chilecito del bien, así que no le veo por ahí, yo no le doy tanta importancia a esos comentarios. De todas formas, esto que les cuento a ustedes, ya se los contamos nosotros, al Consejo Alpedón y a los Consejales Radicales, en una reunión con su bloque, acá se los conté, por ahí hay mucho lo que se dice hacia afuera, pero la realidad es otra y ellos la están sabiendo, sino que buscan el reto político a través de su opinión, que es válido para ellos, para mí no, yo adoptaría de otra manera, ellos están en conocimiento de la situación de shopping. Estos consejales pudieron ver la factura, pudieron ver la escalera, ¿lo puede ver la gente a eso también? Seguramente, pero no es tan complicado, yo con un acta de escribano suficiente para que la constatación se determine, seguramente cuando la coloquen la va a ver toda la sociedad, pero es una situación tan simple que no lleva mérito a tener un tema instalado en los medios, en conferencias, en todos lados, de que eso falta, porque la escalera no falta. Hay una frase que dice, hay que ver para creer, pero la escalera está? Está, seguramente que hay que ver para creer, pero no estamos hablando de un escritorio, estamos hablando de una escalera mecánica, donde no es difícil transportarla, donde no se la puede exhibir en la plaza para que la gente la vea. Nosotros tenemos la factura, tenemos la contratación de escribano, tenemos el contrato entre la empresa adjudicataria de una licitación pública. Quiero que quede claro, porque el consejero Alpedón en ningún lado dice que la licitación por la cual Pirca Negra realiza el Centro Cultural fue pública, fue pública y con apertura de sobre, en un acto público. O sea, no es que se le dio una contratación directa a una empresa. Yo, en mi cargo de secretario de Hacienda, que se produjo en el año 2011, creo, se hizo una licitación pública, la cual ganó la empresa Pirca Negra. No es que se le adjudicó directamente. Eso quiero que quede claro, porque él es uno de los invitados a esa licitación pública, que no asistió, no asistió a la apertura de sobre, pero después cuestiona la modalidad. Entonces, creo que hay que trabajar más y hablar menos. Bueno, nosotros a las situaciones esas las justificaremos con nuestros elementos y él deberá probar lo que dice. O sea, lo único que dice es que la escalera no está colocada. Cosa que ya lo dice el acta de entrega provisoria de obra, porque cuando el funcionario municipal, que creo que es el arquitecto Salvador, Padeo, que es inspector de obra, que hace el acta provisoria de entrega de obra, describe los elementos que faltan y entre los que faltan, describe la escalera que falta la colocación. O sea, no es que uno mira para otro lado y dice, no, eso no se va a colocar. No, lo estamos informando en instrumentos públicos. ¿Y cuándo se colocará, si la tienen ustedes? Se colocará cuando la empresa arme todo lo que, de hecho, tienen que romper lo que son los arcos de entrada, los marcos de entrada, porque no entra la escalera por donde está. Tienen que abrir el frente que da hacia la calle 19 de febrero, para que ingrese por ese lugar, que ya tiene los trabajos previos a la colocación de la escalera, que seguramente lo van a estar viendo ustedes. ¿Se puede saber el monto que salió de esa escalera mecánica? No, no, yo recuerdo ahora el monto, pero está estipulado en los pliegos. De todas formas, también hay que informarles que la empresa Pircas Negras tiene adeudado por parte de Nación dos certificados que suman arriba del millón de pesos, y que eso también implica plata, para que algunos trabajos que también se tienen que hacer se paguen. Si no le puedo decir yo a la empresa que haga ciertos determinados trabajos, tampoco le pago. Y tanto que el Consejo Alpedón está en un partido que ganó las elecciones nacionales, que es quien brinda los fondos. O sea, que podría hacer la gestión para que esos certificados se paguen, y para que la empresa Pircas Negras termine lo que falta de la obra. La obra estaba licitada por 48 millones de pesos, después se terminó en 80 millones. Cerca de 80 millones. Son las actualizaciones de obra, porque cuando empezó, por ejemplo, un ítem, cuando empieza la obra, la bolsa de cemento, salía 60, y cuando la terminan, salía 110. O sea que eso está dentro de la Ley de Obras Públicas Nacional. No es que uno pone el monto o ajuste como uno quiere. No, hay una ley y hay que cumplirla. Y para ello, conseguir lo que se llama redeterminación o actualización, hacen las planillas de cómputo, las actualizaciones de precios, y en base a eso se hace. Ahora el espacio cultural no depende de la administración municipal. La administración municipal, cuando el centro cultural se está por finalizar, se ve ante la situación de tener que hacer funcionar una especie de monstruo, digamos, a lo que se venía manejando el comercio en Chilecito. Nosotros hemos tenido reuniones con gente que administra shopping, una de las cadenas más grandes del shopping del país, y nos han dado ciertas cuestiones que nos han hecho retroceder un poco en la administración del shopping, que es en cuanto a los costos, costos de mantenimiento, inversiones, para que eso pueda empezar a funcionar. Una vez que empieza a funcionar, posiblemente se equilibre o dé alguna ganancia, pero hasta tanto no empieza a funcionar, daba totales pérdidas, o sea, había que invertir arriba de 500 mil pesos, que nosotros como municipio no lo teníamos. Nosotros como municipio preferimos hacer bachos o iluminación y no invertir para abrir un local comercial. Entonces, ¿qué medida tomamos nosotros? Transferir eso, en un primer momento lo que hicimos hacer con la Cámara de Comercio, que también por ahí tuvo el temor de avanzar ante una situación que por ahí nos llevaba a generar pérdidas. Entonces, buscamos ya espalda en quien tiene mayor caja en la provincia, y la provincia es la que se encarga de ese convenio de comodato que firma el municipio, un organismo público, con otro organismo público, que es la provincia, para que se administre el shopping. Nadie ve que ese shopping lleva inversión, nadie ve que tiene trabajo previo, nadie ve que tiene trabajos de mantenimiento, y todo eso sale plata. Y esa plata hoy no la está poniendo el municipio. El municipio está destinando su fondo a las compras de herramientas, al bacheo, se está dedicando su fondo a la iluminación. Entonces, creo que la determinación por parte del municipio de transferir ese complejo comercial fue la correcta. ¿Y con el tema de los locales tampoco tiene nada que ver el municipio? No, una vez que transferimos el shopping en su totalidad a la provincia, la provincia tiene la disposición o quién ellos determinen para poder hacer funcionar eso, que en definitiva es algo comercial, o sea, cobran un alquiler, pagan sus gastos, y tienen que eso cerrar en la medida de lo posible. Si da pérdida, se hará cargo la provincia. Si se da ganancia, se hará cargo la administración que maneja el shopping. De todas formas, hasta el día de la fecha nunca dio ganancia, y ya lleva funcionando cuánto tiempo el shopping. ¿Quién iba a poner esa plata? ¿Pedoni? ¿Pedoni iba a poner la plata para que funcione el shopping? No, la iba a tener que poner el municipio. Y el municipio no estaba en condiciones de quitar fondos al combustible para la recolección, al a facto para el bacheo o a la iluminación, para destinarle a un centro comercial. Entonces, creo que la decisión es la más acertada y la más correcta. ¿Con el tema del cine tampoco compite a ustedes? No, nada, la estructura completa del shopping, de hecho el concejal Pedoni tiene en sus manos el expediente que está en comisión, donde está incluido el convenio donde el municipio le cede incomodato al gobierno provincial el shopping. El fin definitivo de esto es que el municipio no se haga cargo con plata de algo que es comercial cuando tiene que hacerse cargo de servicio. Lo que benefició el shopping a Chilecitos en cuanto al turismo, en cuanto a tener cine en Chilecitos que nunca tuvimos, en cuanto a tener una revalorización de una zona donde había una terminal que ustedes saben estaba lleno de ratas, estaba abandonado, donde era, se puede decir, hasta una especie de aguantadero se había convertido. Y hoy por hoy es un espacio totalmente nuevo y que ha revalorizado toda la zona. Y esas son las ventajas que tendríamos que ver en vez de estar buscando detalles y cuestionamientos a cosas que son claras y que están a la vista. Vosotros ya hablo de rata, los vecinos dicen que abunda la rata a raíz de este edificio. El Centro Cultural, en el proceso de habilitación, que hemos estado nosotros reunidos con la Directora General de Recursos Tributarios, tiene un certificado de una empresa privada, que es lo que nosotros solicitamos a las habilitaciones, de un certificado de desinfección. O sea que dentro de todo ese marco de habilitación, creo que es lo mejor que tenemos en Chilecitos. Si tenemos un certificado de que hicieron un proceso de desinfección, no lo podemos cuestionar. ¿Todos estos cuestionamientos que hace Perón a través de los medios lo ha hecho también aquí, a través de un pedido de informe, a través de minutos, algo? Lo hace acá, en reuniones de comisión de Pará, pero también junta su documentación para justificar sus dichos. De todas formas, cuando nosotros presentamos las pruebas, él no las toma. O sea que, para ser claro, pasa como cuando pasó en la sesión de la elección de autoridades. Lea un artículo, lo tergiversa y le miente a la sociedad. Acá cuando fue la sesión, fue todo un lío, toda una cuestión y nunca quedó nada, pero el artículo era muy clarito. Y él lo tergiversa y creo que, en definitiva, subestima a la gente, porque él le está mintiendo a la gente. Contador, en sí, ustedes tampoco no tienen injerencia de cuánto, porque él aduce que nadie sabe cuánto le cobran por cada alquiler, los locales. Bueno, entiendo la pregunta, pero al transferir en como dato el municipio, el inmueble en su totalidad, deja de tener injerencia como bien municipal, porque hay una ordenanza que estipula los alquileres de los locales comerciales que tiene el municipio, como pueden ser los que es con la plaza, los negocios de la terminal. Eso los administra el municipio mediante ordenanza y mediante contrato. El shopping no entra en ese espacio, porque deja de ser municipal, el espacio es incomodado, se transfiere todo, y es la administración del shopping la que, en forma personal, negociará los contratos de alquiler. De todas formas, no podemos comparar nosotros un alquiler de un local en el shopping que un local puntual, como puede ser en una plazoleta, como puede ser en la plazoleta Santo Domingo, como puede ser en la plaza principal, o en la terminal de ómnibus, con un local comercial de otro tamaño y otra medida en el shopping y de otra estructura comercial. Es totalmente diferente. De todas formas, es una facultad exclusiva de la nueva administración. ¿Ustedes están conformes con esa administración? Sí, nosotros vemos el shopping funcionar, lo vemos limpio, lo vemos que cada vez se van llenando más de locales, porque es lo que nos costaba. Es difícil para los comerciantes tomar una decisión de ir a un lugar nuevo, donde no sabe si la gente va a entrar o no va a entrar, si va a consumir ahí o no va a consumir, si se va a acostumbrar o no se va a acostumbrar. Teníamos una cultura comercial determinada. Hoy esa cultura cambió. Entonces, esas dudas que teníamos son las que también las transmitíamos hacia el gobernador en su momento, nada más que ellos, bueno, tienen otro respaldo, tienen otra plata, otra caja. Y seguramente el shopping hoy usted va y está en una condición normal y óptima funcionando, el baño limpio, el local, los locales están limpios, cada vez hay más locales abiertos. Entonces, creo que estamos bastante conformes. Y según lo que hemos hablado con la administración del shopping, hoy, en este mes, ya se están equilibrando los ingresos, los ingresos y los egresos. ¿Qué es lo que nosotros no podíamos hacer en cuanto a todo el espacio este de funcionamiento que se ha venido dando? ¿Quién puso esa plata? ¿La puso el gobierno provincial? No la puso el municipio. ¿Y quién lo disfruta? Los ciudadanos de Chile. ¿Quién es el que administra o disculpe el control? Una asociación civil que está al frente de Carlos Siares. Carlos Siares. ¿Cómo está? ¿Recibe un informe semestralmente quizás de lo que se realiza? No, no recibimos un informe semestralmente porque nosotros en el contrato, en el convenio que tiene el Consejal Pedón, como tienen todos los concejales porque están en el área de comisiones acá en el Consejo, no está estipulado. Sí está estipulado que la municipalidad dispone de un lugar donde puede desarrollar algunos eventos culturales. Como ustedes conocen, han participado en un salón de conferencia cuando ha venido la gente del Ministerio de Gobierno de la provincia que se ha llevado a cabo ahí que es totalmente gratuito y que nosotros cada vez que lo solicitamos nos autorizan y eso es para una cuestión de organización, la autorización, solamente eso. Pero la verdad que nosotros, en definitiva, el fin para lo que fue creado el shopping se está cumpliendo y está funcionando perfectamente.